Buenos días a todos y bienvenidos a este cuarto y último vídeo del proceso de pintado paso a paso del caudillo Katgul Traca. En él me voy a centrar en las partes que nos faltan, la poderosa carga de energía y el enorme acribillador personalizado de Katgul. Con esto nuestro trabajo sobre Katgul Traca habrá concluido. Comienzo aplicando una preiluminación mediante un pincel seco con tonos muy claros en lugar de usar el aerógrafo. Cuando las superficies a pintar tienen tal cantidad de pequeños detalles y superficies me gusta emplear más esta técnica. A continuación la parte más interna que es la piel la pinto de tonos bastante oscuros. Las siguientes partes, tanto la armadura de tonos rojitos y sombras azuladas, como los mecanismos en metálicos no metálicos con mucho desgaste y suciedad, los pintamos siguiendo las instrucciones ya vistas en anteriores vídeos. Comienzo a iluminar la parte amarilla de la garra con sucesivas capas de punteado con un amarillo brillante y cantidades crecientes de tono de hueso. Con esto lo que intento es por una parte crear una textura y por otra parte definir muy bien los volúmenes sin crear un excesivo contraste entre las diferentes áreas. Esto es que todas tienen una iluminación muy muy similar. A continuación comienzo la parte del sombreado donde sí que crearé unas marcadas diferencias en contraste. Este proceso lo realizo mediante unas aguadas generales de tonos cálidos en primer lugar y después empleando una serie de veladuras más localizadas. Así genero zonas con un sombreado diferencial respecto a otras. Una aguada general de tono verdoso oscuro muy muy diluida me da una mayor sensación de profundidad en las sombras generales. A continuación paso a definir muy bien la pieza mediante perfilados en las principales áreas, marcar los detalles más pequeñitos como son los remaches y los tornillos o dando unas pequeñas luces finales en las áreas mucho más iluminadas. También podemos crear pequeñas microtexturas en determinadas zonas. Pinto los elementos metálicos de la misma forma que habíamos realizado anteriormente usando como color de contraste turquesas y azules profundos. Como detalle final añado la típica cuadrícula de los orcos pero en vez de ser blanca y negra pues uso los tonos amarillos y azules turquesas que llevo empleando en toda esta pieza. Comienzo el proceso de pintado de las garras partiendo de un tono base azul oscuro el azul oxford de vallejo y añadiendo cantidades crecientes y en muy poca cantidad de hueso a la mezcla. Como siempre realizo el proceso de iluminación mediante numerosas y sucesivas capas de punteado. Antes de añadir un color más claro siempre doy dos o tres capas con cada mezcla. A mitad del proceso de iluminación añado un poquito de turquesa a la mezcla para mantener el matiz azulado en la garra y que no se nos vaya demasiado pronto a un tono muy blanco. En los últimos pasos y ya con un tono muy muy claro realizo un proceso de definición muy muy exhaustivo de los diferentes planos de cada hoja de la garra. Comienzo el proceso de sombreado usando tonos rojizos y anaranjados mediante veladuras y aplicando en las zonas de corte de cada hoja para resaltar visualmente de esta forma esas partes respecto al resto del mecanismo. En esos filos de la garra incluyo una suave capa de pincel seco con tonos metálicos oscuros para aumentar la sensación metálica de dicha zona. Continúo sombreando las hojas mediante veladuras para seguir aumentando la sensación de contraste tanto por el aumento de la oscuridad como por la presencia de diferentes colores. Incluyo en ese sombreado elementos aparte de los filos de las garras como pueden ser los tornillos o los engranajes. Finalmente trabajo la definición mediante perfilados, luces máximas, pequeñas microtexturas que recupero con tonos claros e incluso dibujo cortes extra en las zonas metálicas. Pulir y definir estos pequeños elementos finales y detalles es lo que nos da un acabado visualmente muy bueno. Finalmente ya solo nos queda rematar el brazo del acribillador, empezando por las partes que ya conocemos como trabajar, el color rojo de la armadura, las partes metálicas y pequeños detalles. A continuación para los cañones y cuerpo principal del arma he optado por simular un metal estilo bronce bastante viejo y desgastado. Para ello parto de un color base marrón oscuro al cual iré añadiendo sucesivamente tonos naranja, tonos de color carne clara y finalmente tonos hueso e incluso blanco. Mediante sucesivas capas de un punteado muy cuidadoso la idea es darle la forma a los volúmenes curvos de los cañones de acuerdo con la luz que van recibiendo y a la vez crear una textura fina pero apreciable. Ahora recupero el tono anaranjado mediante una aguada de tinta vellana bastante diluida y contrasto el tono principal sombreando con sucesivas veladuras de tonos verde oscuros también muy diluidos, los cuales maximizo tanto en el extremo de los cañones como en las zonas más profundas del arma. El último paso como siempre consiste en buscar definición en la pieza perfilando los filos más externos y dándole pequeños golpes de luz a los detalles menores como los tornillos, remaches o balas de dentro del cargador. Finalmente he optado por pintar el humo que sale de la boca de los cañones con tonos bastante claros usando mucho blanco pero dejando algunos pequeños tonos rojizos en las sombras. Y con esto después de los cuatro vídeos hemos acabado la pintura de nuestro caudillo gadgultraca. No ha sido tan difícil, ¿verdad? Es broma. Bueno, espero que todo este proceso os haya resultado útil, que os haya resultado ameno y a partir de ahora pues ya no reciclaré más contenidos y comenzaré a publicar vídeos más completos. Muchas gracias por estar ahí y si queréis seguir viendo este tipo de contenidos pues no olvidéis suscribiros al canal y darlo a conocer. Un saludo a todos, hasta luego. Gracias.